Original Rag & Style, Melanina, The Master Sé que te gusta el descontrol, vamos a hacerlo el ritmo en das hol Poterrer y darle al dembow, que he pegado atrás yo me voy Si lo que pediste es fuego y candela, candela te doy candela Porque lo que se viene es pura candela, candela te doy candela Si lo que pediste es fuego y candela, candela te doy candela Porque lo que se viene es pura candela, candela te doy candela Traigo esto que vuela, 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 vuela Si no sabe entonces pa' la escuela, pa' la escuela Papi no te acerques pa' la hoguera, pa' la hoguera Porque con ti masticita y ya no está candela Te pusiste a pedir candela, candela mami yo te la doy Pero no te acerques a la hoguera, que estoy caliente y pierdo el control Vamos a seguir la canción, no me complico Aún es temprano, son las tres pico Bailando pegadito, yo repito, porque ese booty se siente rico Golpea, golpea, estamos calientes, vamos para que sea Golpea, golpea, mueve ese booty grande, chantea Golpea, golpea, estamos calientes, vamos para que sea Golpea, 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 mueve ese booty grande, chantea Con el wow 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 pa' que suene el dembow Con el bon 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 que se ative el danzor Con el tim 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 pa' meterle el swing pa' que brille todo el bling bling Con el wow 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 pa' que suene el dembow Con el bon 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 que se ative el danzor Con el wow 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 Que lo que se viene es pura candela Candela, te doy candela Te pusiste a pedir candela y candela Mami, yo te la doy Pero no te acerques a la hoguera Que estoy caliente y cierro el control Golpea, golpea Estamos calientes, vamos para que sea Golpea, golpea Mueve ese booty grande, chantea DJita no bailes en la casa Yo ya presto en Colombia, Bogotá Más de melanina, rezo Yeah